A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha reportado 1,619 casos clínicamente comprobados de Zika. Los estados que encabezan la lista son Chiapas con 484 casos, seguidos por Guerrero con 435 contagios y Oaxaca con 273. Mientras que estados con menos números de contagios son Sinaloa, Coahuila con un caso en la entidad y Nayarit con tres contagios. El cuarto lugar lo ocupa Veracruz, quien hasta el momento reportó 42 casos más comprobados clínicamente, siendo la entidad con mayor contagios en la semana epidemiológica número 31. Según datos oficiales, de los 1,619 contagios de Zika que se registran en el país, 748 se han presentado en mujeres embarazadas, sin que hasta el momento se reporten nacimientos con alguna malformación y tampoco hay indicios de que alguna mujer embarazada tenga problemas con su producto. Es decir, que tenga una malformación. Algunas recomendaciones son usar repelente, poner mosquiteros en las puertas y ventanas, acabar con los criaderos del mosquito transmisor, como son quitar los cacharros, el agua estancada, botes destapados, entre otros.